Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos se podrá dividir entre 2 de forma exacta? Sí, los que terminan en cifra par. Así que entre 2. Los que no se puedan dividir entre ese número bajan como están. Entre 2, acá es 20. Entre 2, 25. Todavía se puede entre 2, y los que no se puedan entre ese número solo bajan. Entre 2, 10. Todavía se puede entre 2. Los que no se puedan, bajan. Ahora entre 2, 5. Acá ya no se pueden entre 2, tampoco entre 3, pero sí entre 5. Entre 5, 1. Entre 5, 1. Y entre 5, 5. Todavía se pueden entre 5. Los unos solo bajan. Ahora 5 entre 5, 1. Cuando así quedan puros unos, ahí termina todo. Y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 8 por 5, 40. Y 40 por 5, 200. Esta respuesta se puede escribir de otra forma también. A este lado aparece 2 y 5. Así que una sola vez por acá. Como 2 aparece 3 veces, exponente 3. Y 5, 2 veces. Así también se puede escribir la respuesta que es 200. 4%, 200. 2, 2 veces. 2, 2 veces. 3, 2 veces. 3, 2 veces. 5, 2. 4, 3. 1, 2, 1, 1. 3, 2.